Del Pueblito del Capomor Desde esos peces pesados Que andan afuera del agua Controlando sus negocios A nadie le pide nada Desde Buenos Dilla el Palo No lo verán de bajada Se oye tocar la vareña Allá por la madrugada También Pedro y sus norteños Aterriza la plebada Está de parranda el jefe Anda suelta la manada Y arriba el Capomo con Pachuy El radica en California Las calles no da su recuerdo Amigable con la gente Es honesto y educado Pero si alguien lo provoca No hay chapo que no sea bravo El rumor se había corrido Que al jefe lo habían tumbado Ya con esta y me despido Ya me despido cantando Vámonos para el Capomo Vámonos para el Capomo Allá le sigo contando Se oye tocar la vareña Allá por la madrugada También Pedro y sus norteños Aterriza la plebada Está de parranda el jefe Anda suelta la manada Plus de Stellar Que undere le disculpa Si alguien perdone Atención Atención Que juan Actividad Atención Mi